A ver, tenemos cortesías y es necesario que nos marque al 30 30 53 07 en este momento porque solamente nos quedan 10 minutitos de programa y Juan Pablo Balcel viene a platicarnos esta mañana por supuesto de cine, nos da mucho gusto recibirlo desde Jalisco. Ma, cualito Nali. Sí. Sí que. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, estoy hablando en Aguatel porque el día de hoy, ándale, mira, se me cayeron aquí algunas cositas. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar de una película maravillosa, vamos a ligar así que van a ser dos autogoles. El primero, claro, vamos a hablar de cine porque es la sección de proyector aquí en la revista Jalisco, como cada viernes para cerrar bien el viernes y el fin de semana. Y por otro lado vamos a hablar de un programa que también tenemos la oportunidad de conducir que se llama Nuestras Raíces. Este programa está dedicado a las culturas prehispánicas, antes de que llegaran los españoles y también las culturas contemporáneas, ¿no? Toda la gama que hay en nuestro país. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de estas dos cosas? Porque actualmente en cartelera está una película que le está yendo muy bien en taquilla frente a Avengers, frente a lo que está sucediendo con Real Play One, que es una película que se llama Sueño en otro idioma. Si quieren, antes de entrar en materia, vamos a hacer unas pequeñas preguntas a usted que nos está viendo por ahí en casa. ¿Qué tiene que ver esta zona de Veracruz Mística, donde está por ahí también Catemaco y demás? ¿Qué tiene que ver por ahí un triángulo amoroso? Contesten a estas preguntas, Trini Mayra. Ustedes han estado en una disputa amorosa, en un triángulo amoroso, que dos muchachos andan peleando por ti, que dos muchachos andan peleando por ti, o al revés, que de repente hay un muchacho que te gusta y pues hay otra señora ahí medio infundiosa, o al revés, ¿no? O que una muchacha te esté... ¿No? Diciendo, ah, que... ¿Se han estado en esa situación? De jovencita. Ah, acá, bueno, de jovencita. ¿Y qué, y tú qué sentías? Este... ¿En qué posición estabas? ¿Se peleaban por ti o tú? Ay, ¿a qué preguntas haces? No, Juan Pablo, vámonos a ver la película. No me pasó, pero no voy a decirlo. Ah, muy bien, entonces vamos a ver este tráiler, Sueño en otro idioma, actualmente en la cartelera Tapatía. Vamos a ver. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablarnos, Cicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar, Cicril? Haré lo posible. Cicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en Cicril entre usted y de ser posible Don Isauro Argo. ¿Por qué están peleados Don Isauro y Don Evaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Maristo Ardine, Ardine. Si Don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Miran ellos cuando un Cicril muere. Todos van a buscarlo. Y lo traen aquí. Así es, ya estamos por acá de regreso. Y miren, pues es la historia de estos dos chamacos, ¿verdad? Que de jovencitos se conocen. Estamos hablando del buen Evaristo y de Isauro. Isauro tiene, pues digamos, un carácter como más tranquilo, ¿no? En su nombre hasta lo dice. Isauro, como las olas del mar. Y Evaristo es como más estricto. En su nombre también lo dice. ¿Y por quién creen que se andan peleando? Por María. Ah, siempre hay una mujer ahí como manzana de la discordia. Por eso hacía esa pregunta. De ahí surge, digamos, la historia. ¿De qué está rodeado? Bueno, primero, en nuestro país existen 11 grupos para tratar de compartirlo con la gente. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tenemos por aquí una agenda del año 2011, publicó esta maravilla de agenda. Hay 11 familias en México de lenguas. Para que nos entendamos, por ejemplo, ¿cuántos somos aquí, Mayra, Trini? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Imaginen que somos 11 hermanos, ¿ok? Esos 11 hermanos están distribuidos por toda la República. Y son las 11 grandes lenguas originarias de nuestro país. De esas 11 lenguas, que las compartimos rápidamente, son el álgica, el yutonagua, el coximí, el seri, el oto, el maya, el totonaco, el tarasco, el michechoque, el chontal de Oaxaca y el huave. Son las 11 grandes familias. De esas 11 grandes familias, como 11 grandes hermanos, cada uno va a tener sus hijos. ¿Y en cuántas derivaciones creen que hay de las 11 lenguas, digamos, de estos grandes grupos que señala el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas? ¿Cuántos hijitos creen que tiene cada uno de nosotros como 11 integrantes? ¿Cuántos se calcula? Dime, ¿gan un número? Cinco por cada. Cinco por cada uno, más o menos, más o menos, por acá. Si son 11 hermanos, ¿cuántos nietecitos y bisnietos podrían tener de lenguas? ¿Diez? Más o menos, según el Inali hay 364 variantes de esas 11 originales. Esa es la riqueza de nuestro país y esa es la riqueza de sueño en otro idioma. Lo que retrata la película se llama El Cicril. Y El Cicril dicen, oye, pero ese yo ya lo busqué en internet y no aparece El Cicril. Ernesto Contreras, director de esta película, que curiosamente había hecho siempre retratos urbanos. Él hizo una maravillosa película que se llamó Párpados Azules, hizo un documental sobre Café Tacuba muy bueno que se llama Seguir Siendo. Y a recientes fechas hizo uno que se llama Las Oscuras Primaveras sobre el deseo femenino tremendo. Entonces era un tipo que estaba ubicado simplemente en la ciudad de México, ¿no? Y ahora se nos va a lo magnánimo de la selva de los Tuxtlas. ¿Han oído hablar de Catemaco, donde hay brujos y brujas y la gente que tiene por ahí otra cosmovisión de las cosas? Ahí está situado. Entonces, la historia de Ernesto Contreras, uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la ciudad con la selva? Aún en estos lugares paradisiacos y maravillosos, como acabamos de ver, y también estamos viendo por acá en el recuadrito, uno diría, estén en contacto con la naturaleza. La pasión humana, la pasión humana y el amor. Entonces estas dos personas, repito, Evaristo e Isauro, se pelean por María. Ahora, ahora, hay una vuelta de tuerca en la película que no podemos decir, pero la historia de amor va a cambiar. Ya están muy grandecitos, ya están muy viejitos y ellos sabrán si creen. Pero, como hay una tercera persona que se llama Martín, un lingüista que trata de hacer grabaciones para mantener viva la lengua, va a descubrir, nosotros somos un poco Martín, vamos a descubrir la historia de amor, lo verdaderamente que no vemos en el tráiler. Y también es una metáfora muy importante. Ustedes saben hablar el lenguaje del amor, se comunican bien o se han comunicado bien con sus parejas. ¿Por qué esa es otra? Uno cree que se comunica y más en las cuestiones de, valga la redundancia, los medios de comunicación. Nos descomunicamos. Pero a veces, exacto, es complicado, imagínense, comunicar una idea y ahora los sentimientos. Por eso a veces caemos en esta película de Intensamente. Entonces, esta película llamada Sueño en otro idioma, es una gran película, gana Sundance, le está yendo muy bien en taquilla y habla, repito, sobre estas cuestiones de lenguaje. Yo, digamos, propondría una cosa, ¿cuál sería una de las metáforas interesantes? Hay un plano en la película, ya muy viejitos los dos, es más, uno ya no se puede sostener muy bien en su bastón, pero guardan un rencor. Aparentemente es por la mujer, que lo es, pero hay que ver la película. Ustedes podrían, o si lo traen, digo, cada quien y la gente que nos está viendo, un rencor por más de 40, 50 años. ¿Dónde la podemos ver? ¿Ya está en cartelidad? En todos los cines, bueno, no es cierto, en todos los cines no, está en un par de salas, repito, porque uno va a las salas y ve Avengers hasta dos veces, ¿verdad, Trini? Estamos en la época de los chavos que quieren ver Avengers. Pues es también como una inmersión, no, digo, la comentaremos la siguiente semana. Ojo, pero fíjate lo que te digo, después de que tenemos este espacio contigo los viernes, he llevado a mis hijos a ver películas que no son tan de cartelera hollywoodense, y he tenido muy buenos resultados. Está en nosotros educar a nuestros hijos. Es que son historias de amor, son nuestras películas mexicanas, son nuestros paisajes. Qué bueno, yo no tengo nada en contra de los superhéroes. Sin sacrificarlo, exacto. Las metáforas son bellísimas de los superhéroes, ayer los estábamos platicando. Pero como lo mismo, vamos a consumir lo nacional y hacer industria. Es una gran película de entretenimiento, es una gran película turística con unas fotos impresionantes, y es una historia de amor, es una historia universal sobre la pasión. Oye, ¿qué cuánto tiempo les habrá llevado a realizarla? Porque hay que hacer una investigación muy minuciosa para no caer en errores. Así es, Mayra, porque miren, el cicril como tal, repito, no existe. Es una lengua que los actores se le inventaron junto con el guionista. Se hizo, repito, le mandamos un saludo. Tuvimos la oportunidad de conocer a la gente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y también pueden escuchar nuestras raíces. Es un programa que nosotros conducimos. Y el 22 de febrero se cumple el Día Internacional de la Lengua Materna, lo acabamos de pasar. Y hicieron una muy buena investigación a la mano con Ernesto Contreras y todo el equipo. Sueño en otro idioma, actualmente en cartelera Tapatía, para que vayan a verla y vean la historia de Evaristo. Gracias. Y de Isauro y de María. Una excelente propuesta. ¿Quién se va al cine? Ganadores. Jesús Ángel Cepeda y también Juan José Neri, los ganadores para los pases al cine. Pero es una película de terror muy interesante. No nos vayamos a equivocar. Próximo lunes nos vemos en Punto de las 9 de la mañana aquí en Revista Jalisco. Mayra Carrillo, buen fin de semana. ¿Y proyectora qué hora? Pues no sé. A las 4 de la tarde por el 6.30 de Amplitud Modular. ¿Cómo que no es a las 4? Nos escuchamos. 8 de la noche, noticias de verdad, lo esperamos. Sí, todo el festival de Cannes, vamos todos. ¡Gracias!